Finalmente hay instrucciones, novedosas por cierto, acerca de cómo dormirse sin somníferos Lápiz y papel Ya hemos hablado muchas de estas instrucciones, pero vamos a ver si alguna vez acertamos con una gestión A ver si alguien se duerme En primer lugar, cierre bien los ojos Si cuenta usted corderitos, debe esforzarse por verlos, no en su conjunto, sino individualmente A medida que van saltando una verja, y entonces los va contando Respire usted regularmente, si ni bien ni mal Y a medida que exhala usted el aire, piense en la nubecilla que forma su aliento Exactamente igual que cuando hace mucho frío Ya tengo que pensar en dos cosas, ya tengo que pensar en los corderos Ya tengo que pensar en los corderos y en el frío que hace Ya me estoy haciendo un problema, le digo, porque en realidad hace frío Bien, inhala profundamente, porque lo está tuteando el antiguo Uno ya entra en confianza Mantén la respiración unos segundos y exhala Fernando Eh, sí Exhala Cuenta cada vez que exhales el aire A ciertas personas este ejercicio les produce un efecto levemente hipnótico Lee un libro, pero que no sea una historia espeluznante Pero tiene el ojo cerrado el tipo Ahí está lo difícil Ahí está lo difícil Es complicado Es complicado Escucha la radio a bajo volumen Abajo Eh, haz cálculos mentales Cuenta Cuenta, por ejemplo Tres por seis A ver Tres por seis ¿Qué? Le dice usted a su mujer ¿Qué? Tres por seis Dieciocho, Carlos Dieciocho Toda la noche Me tenés por mí Te voy a dejar un cartelito Te voy a dejar Tres por seis Dieciocho Te voy a dejar Para así a ver si me dejá dormir Dice Si tienes un reloj Si tienes un reloj digital Trata de descomponer en factores los números que aparecen en la pantalla Ah, factoreo Oh, yo sé cuando no puedo dormir me mando unos factoreos ahí Ya por eso enseguida Dice Aunque este tipo de estímulo mental suele mantener despiertas a ciertas personas Se cree que da resultado pues mantiene alejados de la superficie de tu conciencia Otros pensamientos más preocupantes Es preocupante esto ya Sí Y como ayuda extra Antes de irte a dormir Nunca te des el gran atracón No tomes bebidas que contengan cafeína El colchón deberá ser firme Como piojo de peluca ¿Y cómo va a ser el colchón si no es firme? Y lo sé Y debe ser cómodo y sostenerte sin que te hundas Ah, en el aire Sí No deberás tener ni frío ni calor Ya no es vida esto Y antes de meterte en la cama trata de atender a todo el mundo A menudo el insomnio no es más que una cosa mental ¿Qué sé yo? ¿Qué qué? Sí, digo yo por no decir otra cosa Sí, no, no me cambio el libreto Este...